Atención, la Fiscalía formulará las primeras imputaciones dentro del proceso por presunta corrupción en contratos del post-conflicto. Seis investigados, incluido Marlon Marín, sobrino del exjefe negociador de las FARC, Iván Márquez, deberán responder por concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. Según la Fiscalía, hacían intermediaciones y pedían comisiones para direccionar la contratación. Para la Fiscalía, Marlon Marín, sobrino del exjefe negociador de las FARC, Iván Márquez, sería el cerebro de un grupo denominado Casa Contratos, que cobraba millonarias comisiones ilegales para la adjudicación de proyectos agrícolas y viales con dineros destinados al post-conflicto. Marín fue capturado junto con Jesús Santriz en una operación antidrogas de la DEA. Actualmente está detenido en una cárcel de Estados Unidos luego de que fuera llevado por la agencia antidrogas como testigo protegido. La Fiscalía además imputará cargos contra la reconocida abogada María Elvira Valencia, el exdiputado de Santander José Domingo Ardila y los particulares Jessica Carolina Gómez Builes, Viviana Marlene Arias Garzón y Jesús Aldemar Puello Rojas. El próximo 24 de agosto deberán responder por enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.